No, a mí me tocó un camarada que se puso hasta la verga y al vato lo que le hicimos, güey, yo, a ver, présteme todos un peso. Todos empezaron a agarrar pesos, puros pesos. Y se los metí a la bolsa del pantalón. Y luego agarré tantitas semillas de chile, güey, y se las junté en el culo. En el culo, güey. El vato se levantó en la mañana. Le bajaste el calzoncito. Sí, le bajamos el calzoncito y le echamos semillas de chile en el culo. Y el vato en la mañana se levantó y dice, eh, güey, me arde el culo bien cabrón. Dije, es que ayer empezaste a entregar en la... Decías, eh, el que me mete a la verga, a peso. Y el vato, el vato, no te pases a la bolsa. Chécate las bolsas. Está allá como 20, 25 pesos, el puros día a peso, güey, el otro. Ay, güey. Dije, pues tú andaba de que metía a la verga a peso, güey. Qué obolas que traza, bandita. Bienvenidos a un vidazo más. Aquí estamos en Monterrey, Nuevo León, con Don Monterrey, Iván Femat, la mole, chingado. Chingado, qué gusto verlo otra vez. Qué gusto verte, como siempre, carnela, acabamos de grabar un Botaneando con la mole. Botaneando. Aquí en Coctelería Gavino. Aquí en Coctelería Gavino, que si no sé si ya le has subido, lo vayas a subir, pero váyanlo a ver. Si ya está arriba, vayan a ver, aquí les dejamos el link para que vayan a ver el vidazo de mi compa mole. O vayanlo a ver en los próximos días que salga. Carnelito, gracias por recibirnos aquí, darte un tiempo, güey, de... Sí, digo, tú también, mi compadre Lalo, pues andaba en chingas, digo, su canal. Estuvo, estuviste con Roberto, con Luis de Pacho, qué chingas. Andamos grabando un par de cosillas y también... Pero no te me podías ir. No, papi, siempre está bien chingón acá encontrarnos, carnal. Y nunca se nos ha dado un pedón acá como Dios manda en forma. Se va a dar. Se va a dar, sí. Entre más se aplace, se va a dar más chingón. Va a valer verga, eh. Sí, güey, el chile sí. Ya para la otra, mi Evis, una vez la avisa a mi señor aquí en el video, cuando me invite la mole aquí a Monterrey, nada más a venir a pistear una semana mínima. Tomás te vamos a decir una cosa, comadre, te lo voy a regresar sin zapatos. A huevo, güey. A huevo, mi madre. Aquí andamos mi mole y te digo, nunca nos hemos puesto un pedón, pero hoy traemos aquí unas chelitas que están bastante fresonas, güey, son de sabores. Sí, son las hard shells, ¿no? ¿Las has probado, güey? Algunas, así, digo, es que no he entendido siempre este pedo que es chela o es como... porque es agua carbonatada con alcohol. Ajá. O sea, es como que... Sí, yo tampoco sabía. O sea, trae los mismos grados de alcohol que una chela. Todas traen 4.2 grados de alcohol, güey. Yo por eso pienso que es como chelita, pero ya está. Pero trae un sabor. Trae saborcito. Ahorita descubriremos qué sabor son, güey. Pero aquí tenemos las de la marca Ultrita, güey, que son estas, y tenemos las de Corona, la clásica coronita, y hay varios sabores. Lo que se trata del video es nosotros probarlas y decirle a la banda cuál es la mejor, la que más les conviene, güey, la que más les pueda gustar, y hacerle la mejor recomendación a toda la bandita que nos está viendo detrás de ese celularcito o de esa pantalla que nos ve en mi carnet. A huevo. ¿Ya has probado alguna, un sabor favorito que tengas para que lo vayamos empezando? Vamos a empezar, este me llama la atención, que es limón, frutos rojos. Limón, frutos rojos. De este lado tenemos fresa sandía, son otros frutos rojos, puede ser parecido, ¿no? ¿Y le damos qué? ¿Una y una o qué? No, te sirve si quieres la pizza en tu vaso para probar un poco de la dos. Voy a probar este. Este es de Corona, agua en la lata, en tu vaso, como quieras. Vamos a probar este que es sabor limón, frutos rojos. Y aquí voy a probar la fresa sandía. Salucita, Demole, saludita. Vamos a probarla aquí. Es transparente, yo me la esperaba colorida, ¿eh? Pero no es chela, ¿va, güey? No. No está mal. Te voy a decir una cosa, yo soy un cabrón que me mama pistear, pero me gusta lo amargón, no me gusta lo dulce, no me gusta, me gusta la cheva, el whisky. Ah, ¿eres whisky? Bueno, ¿siempre has sido whisky? Sí, siempre he gustado el whisky. Pero no te, la cubita no me agrada mucho ni el vodka con tamarindos. Ah, ya, ya. Yo nada más soy chelero, güey, yo nada más soy chelero, güey. Lo que pongan de chela, güey, yo me lo chingo, de whisky no le agarra tanto el sabor, hay que hacer el intercambio a ver qué tal saben las otras, güey. Este me gustó. Y vamos a ir decidiendo cuál está mejor de cada sabor, si la coronita o la michelo. Ahí está. Le doy punto a corona. Sí, güey. Está un poquito más fuerte los sabores. Trae más sabores, está más insipidona, no sabe más agua, güey. Sabe de agüita, agüita. La neta sí. Está chido, igual puede ser por la combinación de frutos rojos, pero hasta ahorita en esta primer probadita coincidimos, güey, puntos para corona, ¿no? Puntos para corona, sí. Ahora, dices tú que es lo mejor por lo de frutos rojos. Vamos a irnos con sobre estas. Va, va, que es... Que esta sí ya sería limón, pepino. ¿Limón, pepino? ¿Ese qué es? Pues lima, limón. Sabe parecido, ¿no? Sí, pues hay limón. En color es lo mismo. Hay limón. Hay limón, güey. Tú eres de prepararte con micheladitas y tragos acá. Sí, güey. Fíjate que yo traigo una... Hace poco fui... Ah, pues, digo, unas dos semanas, no sé cuándo salga el video. Ajá. Fui a Mexicali y me llevaron a unas micheladas muy famosas de allá. ¿Cómo se llamaban? ¿No te acuerdas? Ay, güey, ¿cómo se llamaban? ¿No te acuerdas? Tú no fuiste a las... Bueno, me gusta mucho ese... A mí me gusta más de la michelada el clamatito. Ajá. El clamatito con su limoncito y que le eches alguna salsita negra y luego que te estés mamando la cheve, pero al lado tengas ahí unas papitas con salsita negra o con una carne seca, güey. Oh, sí, una botanita que es sabrosa, güey. Una botanita sabrosa. Aquí en Monterrey se da mucho de las creatinitas y me imagino que la Ciudad de México también, pero que entre tú que la comida es gratis. O sea, tú... No la comida... Allá hay muy pocas, güey. Ya son como muy antañas las que están allá, güey, que te sirven tu cheve y te traen como un platito de comida, ¿no? Sí, o sea, tú estás mamándote y te sube. Aquí hay muchos de que te avientan unos taquitos de guisados y luego te avientan unas tostaditas de un cevichito. Con razón los señores antes ya llegaban emputados a su casa y dicen, aquí me atienden mejor, me traen mis tres guisos, mi pisto, una señora me baila. Mis tres guisos, mi pisto, me hacen que hay una mamá en el baño y llego a la casa y la señora me la hace en pedo. De mala mamá, mejor por eso llegaban emputados los jefes. Les decían tostadas de médula de caballo, decían que era... Pero... Sí está muy rico ese tipo de combinación de una buena botanita y una buena chile. ¿Hasta qué nivel soportas de michelada, güey? Ya es que hay como cada vez cosas más exóticas, gomitas, comida arriba, hasta dónde tú ves bien. ¿Camarón? ¿Todavía lo aceptas? Sí, camarón sí lo acepto, pero la verdad yo michelada si no trae, si le puedes poner o la michelada o el clamato solamente con el jugo de tomate, la almeja y limón y las salsitas y la cheve bien y luego de cuenta que se te va rebajando y le vuelves a reinar el cheve. Ajá. Pero ya el hecho de que tienes que hacer así para tomarle porque traes un chingo de paraguas y lo particularmente ahí ya no le entras. Hasta el camaroncito es lo que dices, ya hasta aquí es lo más que le pueden dar. Sí, pero ya meterle gomitas, esas mamadas, las dicuacheras, las he probado, no es tan mal, pero que le ponen los miguelitos. Sí, hay unas que escarchan, güey, si topan las pecositas dulces de popote, las escarchan con pecositas, acá, mamada, cada vez se pone más extravagante. Las micheladas de mole, ¿verdad? Que con moles, de mole, güey, a la antigüita, una buena micheleta, un juguito rico, un suerito rico, como le llamo yo, un mejor jorjito rico. Vamos a probar este, Para que te siga sabiendo a cheve, ¿no? Vamos a probar este. Este es el limón de corona. Y yo la pepino de limón de Michael Love. Sabe como Sprite esta mamada. Esta fíjate que sí me latió un poquito más. Igual está simplona. Es que también el sabor de la cerveza ultra es menos intenso que el de la corona, ¿no, güey? Yo creo que por eso también te sabe un poco menos. A mí lo que me ama es la corona. Una coronita bien helada, güey. Gracias. Y no sé por qué, güey. ¿No se te ha tocado probar la corona en Estados Unidos? No, güey, no he ido al gabacho. No he ido al gabacho. No, no he ido al gabacho todavía. Pronto, ojalá. Guayos, prueba la corona de allá. ¿Sabe más verga? A mí me gusta más la corona de allá que la de aquí. Bien muerta. Quizá porque estás lejos de casa, pero está más chido. No es la preocupación de que se va a buscar tu vieja. Que ya te aguitas, güey, que ya piche corona ya es de los gringos. Y seríamos de los alemanes, ¿no? Sí, sí, ya no hay ninguna mexicana, güey. No, ya. Digo, si tú estuvieras ahí y te ofrecen 300 mil millones de dólares. Por dejar de trabajar, ¿dónde firmo? Sí, que no es su madre. Sí, güey. Vamos a hacer el intercambio, güey. Entonces tú dices que la coronita allá del gabacho sabe más abrazada. Sí, bien muertita. Algún día tendremos la oportunidad de ir para allá y probarla. Fíjate que últimamente le ha agarrado cariño a la Michael Love, güey, porque está más... Me da menos cruda, güey. Sí. Porque está menos pesada y me da menos cruda y pues esa se agradece siempre. Está buena. Fíjate, es que aquí la corona, la jugo de lima limón sí sabe muy a Sprite, esta sí sabe a pepino. Ajá, está chida. Hasta el olor. Yo sí me voy, en esta no sé tú, güey, me voy por la Michael Love, güey. Vamos a dar el gané. Uno a uno hasta ahorita. Vamos, esta Michael Love y la coronita, uno a uno, güey. Pero la neta, hasta ahorita yo nunca las había probado, mi compa Mole tampoco, güey. Pero sí son, sí es una buena bebidita como para empezar ahí, un traguito leve, güey. Tengo un camarada, le mando un saludo a mi compadre Román, que se mama, se mama como becerro con puras de estas. No mames. Sí se mama. Toda la noche. Es que no te das cuenta cuando te vas empedando, va, güey, como un coctelito. Como un pinche becerro y al último, ya sabes que andas mal cuando traes un vergaso aquí, güey. O sea que, pero no sabes quién te lo dio, güey. O sea que, le traes abierto aquí un chico de sangre y dices, ¿qué pasó, güey? Más estamos tú y yo y fuiste al baño, güey. Es que el vato con el filo de la pared de que nada, qué pudo, güey. ¿Alguna vez estás teniendo un borrachazo así que te despiertes y tengas un vergaso que no te acuerdas o algo así? Sí, una vez, no lo deben de hacer, gente, no tomen todo. Sí, no, no, no. Hasta ese grado no. Me puse una peda, ¿Sabes con quién? A lo mejor lo conoces, con el buen Chuck, le mando un saludo que es el representante de Asesino. El Chuck sí, sí lo toco. No, no es mi culpa, pero sí lo único de... El Chuck es el ñerón, güey. ¿Ah, sí, güey? Sí, o sea, bueno, para la pista y agarramos un pedón en el Chuck y yo y yo no lo haga. ¿Aquí o allá? Aquí. Y andaba bien, güey, pero iba manejando, no deben de agarrar. Sí, no, no. Y me dio el tufo, güey, me dio el airecito. Entonces ya 15, no, 15 minutos antes de ir a la casa o 10 minutos y ahí iba a ir a mi casa. Me empecé a marear a la verdad y como me fui, me orillé y fui manejando así pegadito para no cagarla, güey. Pero sí está, no debería, porque yo sí soy muy resistente al alcohol. Sí, güey, no sé si de cuántas ha sido la pista, ¿va? Y esa vez me pegó bien gacho, güey. Me estaciono, güey, y donde me estaciono mi vieja me abre la puerta. Mi vieja me abre la puerta. Ah, no, me le abre un compas y así me salió y el vato agarra la cabrita y ¡pum! Me cae. Así como tablita que este. No, hombre, tú. No me abrí, pero sí. Sí, tienes el verga. Y aquí, güey, lo que es la... la frente es muy chismosa. Sí. O pinche, ya es así. Como el perra goya andaba a sacar sangre, güey, güey. Me vomito. Y a las 10 de la noche me levanto, todo crudo, o sea, pues pedo todavía, pero ya más relajado y me dicen, ¿dónde está? No, estaba nadie. Mis cámaras, estamos en la casa de mis cámaras, está mi esposa también. Ahí voy para allá, está encerrado, abro el portón y se me atora este dedo. No me los traje así como una pedazón. ¿Dónde es, güey? Le doble, doble chingadazo, güey. Me repuse en dos horas. No, pues sí, güey, sí está. Sí, como que eso te hace reflexionar sobre tu vida ese tipo de pedillas, ¿no? Unas pedazas feas que... Te vino gente de esas pedazas que te mete la mano y hay un chingo de vouchers. Le liderí men's club, 19 mil bolos. Oxxo, vaselina y unos pingüinos. Unos pingüinos congelados. Unos pingüinos congelados, o sea. Y una usita. Y una usita. Unosita de vouchers. Nunca te tengo esas pedazas que sacas los vouchers a la verga. Sí, güey. Sí que ya reflexiones y dices, puta madre. ¿Dónde fui, güey? No tendría por qué estarme gastando esto, ¿no, güey? ¿Qué veces dices tú? Tres mil pesos de una moed, güey. Si tú ni tomas moed. Sí, ¿no? A la verga. Pero sí que... O sea, te quedas buenas experiencias de esas peditas, pero sí, el otro día sí te... Te duele, güey. Te duele la cama ching. En el bolsillo. Ahí lo que aún me ha pasado, me ha pasado, güey, verguizas, güey. ¿Te peleaste? No, me putearon, güey. O sea, despertar vergueado, güey. Es una peda acá bien pesada, güey. Y... Ahí los reyes la pasa y estaba el culero, güey. Fui a un baresillo ahí de mala muerte, güey. Y ya salí todo puteado. Tengo ráfagas, güey. ¿Te acuerdas que te peleaste? No, güey. Tengo ráfagas, güey, de que me estaban dando mi madre, güey. Y de mí despertando en el cantón, güey. ¿Quién te puede dejar a tu mamá? Ahí te... Todo vergueado. Vergueada, cátara, la boca echada. Una cicatriz aquí en el labio de ese tiro, güey. Y no, pues es lo peor. El otro día verte todo vergueado y dices, chale, güey, qué necesidad. ¿Y qué tomaste esa vez? No, chela, güey. Pero desde que empiezas como a las diez de la mañana, once, y ya... Y dices, ah, está bien chido. Y a las ocho de la noche se te hace buena idea ir a seguir a un lugar afuera, güey. No, güey, ya nunca lo volví a hacer, y menos pararme. Es que ahí está muy peligroso. Ahí esos lugares tienen la fama de... Ahí la pasa el estado de... Ah, ¿dónde es el asesino, güey? Ahí él ha de topar el castillo de la abuela y toda esa zona. Nada más, está bien culera. Y tienen la fama de que ahí cuando ya estás pedón la banda se te pasa de verga y los de seguridad te dan la madre con el pretexto de que tú te pusiste loco para que te chinguen tus cosas, tu cartera y tu celular, güey. Y ya te sacan y pues ya... Como a los castados. Si lo ven dormido, ahí el que ven mal, el rival más débil, el caballo que ven cogiendo una pata, sobre eso se van. ¿Y qué te robaron esas? Mi celular y mi varito, güey. No tenía mucho varo, pero mi celular sí había ahí, un celularcillo que no ese tipo era bueno, güey. Y, no, pues despiertas, güey, y ha hecho mierda. Como dices, la cruda se te baja viéndote al espejo, güey. Dices, no, vamos a la verga, a ver qué. ¿Qué hice? ¿Dónde estaba? Sí, güey. Ya que te cuentan, dices, chale, qué mamada. No, a mí me tocó un camarada que se puso hasta la verga y al vato lo que le hicimos, güey, y yo, a ver, présteme todos un peso. Todos empezaron a dar pesos, puros pesos. Se la chonté en el culo. En el culo, güey. Entonces, el vato se levantó en la mañana. Le bajaste el calzoncito y le echamos semillas de chile en el culo. Y el vato en la mañana se levantó y dice, eh, güey, me arde el culo, bien cabrón. Dije, es que ayer empezaste a entregar en la... Decías, eh, el que me mete a la verga, a peso. Y el vato, el vato, no te pases, chécate los bolsos. Está ya como 20, 25 pesos en puros días a peso, güey. El vato, ay, güey. Dije, pues tú andaba de que me metía de verga pesos. El vato se cagó. ¿Con maquinita que me está cobrando lo mismo que una maquinita? No, el vato se cagó, güey. No mames, güey. ¿Por qué es una de hot, güey? Altísima broma, altísima broma, güey. Ya después dijimos que no. Ah, güey, pero nada, qué bicho de broma. Está bien verga esa, eh. Aplíquela. Si la aplican, le dan el crédito al profe mole, güey. A huevo, aplíqueme. No mames, güey. Vamos a seguir con la otra, güey. ¿Esa qué? La naranja. La naranjita. No, esa. Esta es mango, spicy piña. ¿Esa qué es? Este limón, mango piña. Ah, claro. Me parecido, ¿no? Vamos a darle, ¿no? A ver qué pedo. Esta se me parece que va a estar buena. A mí me gusta mucho el mango. Sí, a mí como que las bebidas con piñita también se me hacen chidas, la neta. A ver qué tal está esta. Así como si fuéramos catadores. ¿La hablemos? Me gustó este, güey. Ah. Pero sigue siendo corona muy cítrico, güey. Sí. Es que todas, si te das cuenta, todo esto trae limón una parte de lo demás, ¿no, güey? Sí, sí. Limón y acá, y esta nada más es el saborcito de, sí, de la, del trago, güey. Nunca te dice qué alcohol es, güey, eso también te preocupa. Nada, te dice cuatro puntos dos grados de alcohol, pero no dice que es, güey. Puede ser. Así de tílico, la verdad. Sí, puede ser acá de. Me gusta. De 96. Pero, no quiero sonar así mamoncillo, pero el sabor lo agarro hasta el final. Sí. al principio siento como muy amaderados. 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 Incluso de madera y cúrcuma y pétalos de rosa. Pero me gustó, vamos a ver este. Ahí está. Siento que están igual, nomás que este sí es el vergacito un poquito al principio y este es más leve. Está más leve, ¿no? Este es más leve. ¿Cuál te quedas? Me voy a inclinar por Michael. Michael, yo me quedo con esta, yo me quedo con esta por esta vez, güey, me latió como la mezcla de mango y piña, güey, está chidita. Es nuestra, güey, y ahí en los comentarios que hay un chingo de banda que está más informada que nosotros. Díganos si saben de qué alcohol le ponen a esta madre, güey, para al menos andar consciente de qué te estás tomando, ¿no? Qué cagada. Spicy piña. Qué cagada le estás metiendo al cuerpo, güey. Y te metes cada mamada. Ya que te preocupes. Andas preocupándote. Las últimas, yo te puedo decir es que este es mango durano y esta es toronja. Y un toronja. Ya son bien distintas, pero ya le damos dos a las que quedaron. Claro, güey. Ya son las sobras, las probamos, güey. Dándomelo. Oye, güey, tú, ¿cuántas chéveres, güey, ya sientes que te andas acá? Hay niveles, ¿no? Como que hay unas que es la pedita que está entrando, que se te calienta el hocico, que dices, ya no puedo pararle, güey. Luego otra que ya estás bien rico, pedo, y luego ya estás pedo realmente y ya estás hasta la verga. Yo creo que la pedita rico después de las siete. O sea, yo siete chéveres es una pedita de a gusto, que todavía se te para. Es la pedita chida. Luego, si pasa, ya muy pedo, ya llegas y ya no. Ya te la metes como mascada de mago. Así nomás la pones y le haces. Le dice a la vieja, súbete y cuando termines me tapas. No, güey. A Chile. Yo creo que yo soy de siete chéveres desde, eh, eh. Luego ya como a las diez, ya es de me pelan la verga. Hay tres chelas de nivel que ya te pueden... Son diez, once chéveres desde que a Chile compárenme. Así es de que estás tranquilo con tu camarada de toda la vida y de me pelan la verga. Y le va a to pero cabrón, estamos platicando de nuestra familia. Sí, por eso. Pero aquí te lo digo, tú a mí me pelan la verga. Y luego ya como a las dieciséis, diecisiete chéveres es vamos a aventarnos un tiro sin camisa. Y luego a las veinte, veinticuatro chéveres es te quiero un chingo cabrón y empieza a llorar y dice me siento asustado llévame a la casa. Pero así es que extraño extraño a mi familia. Extraño a mi mujer. En casado estás cabrón. Pero sí este... Así es todo el proceso. Entonces dirías que aquí a la muerte sí le caben veinticuatro de chéveres. Veinticuatro me he chingado hasta treinta chéveres pero fíjate que... Si eres bien de aguante, güey. A mí no me caben más de veinticuatro ya no. Yo tengo una cosa, güey. Por ya mi edad y así de ese pedo ya no puedo tomar tanto alcohol de chéveres porque me... O sea, si por eso estoy inflado lo que... Por eso tomo... Ah, pero has bajado, ¿no? Si bajé algo, bajé algo. Te voy a dar un tip. A ver, güey. Si tú tomas whisky, si tú tomas agua, digo, tequila, traten... Yo esto lo hago y la verdad me va bien en cruda y no me pongo tan pedo. Siempre toma, cómprate... Yo compro una botella de etiqueta negra me encanta el Black Label y estoy whiskyando con agua mineral. Pero siempre le digo el 10 de cero tráeme un agua. Una agüita, una agüita de las de... Sí, una botella de agua. Entonces, me chingo mi whisky y luego me tomo el agua. ¿Qué es el...? La cruda es... Te deshidratas. Deshidratación, sí, güey. Entonces, y luego, por ejemplo, mámate, mámate, te ventes otro whisky y le das traguitos al agua. Y otro whisky. No te pega tanto porque te estás hidratando y luego si sientes tú que ya, oye, ya me mamé media botella o ya voy para la botella completa y ya es no sabrosón, el agua hace que no te va a dar el vergazo cuando te levantes. Ajá. Come. O sea, de repente, oye, papá, échame los taquitos o si estás en una pachanga, ve y agarra un taquito, una carnazada, come y dale chance al cuerpo a Chile, ya que son 2, 3 de la mañana, que se desaliviane tantito y luego le vuelves a... De nuevo, yo te lo juro a 5 cumpleaños míos haciéndole así de que pisteo, agua y luego de repente un taquito, un dulce, un chocolate, le doy de 6 de la tarde de un día a una de la tarde del otro lado. Sin pedo. Sin pedo, sin truco y sin nada. Sin truco. No, pero... Ya te vas a horno y te chingas dos botes de agüita o dos vasos de agua y te acuestas al otro día. Y uno de análisis, te vas a uno de análisis, sí. Uno de análisis y te lo decís, oye, te levantas al otro día, compare, como abanico en el 3, Sí. Se tiran una verga. Bien firme, la madre de eso. Porque no te deshidrataste. Ah, acuérdate que la cruda, el dolor de cabeza de la cruda es... Sí, estás de hecho mierda. Estás deshidratado. Sí, sí. El agua se quedó terminando bien verga. Digo, mucha gente, peche, pote, pues hazlo directo. No, güey, le digo yo. Antes lo hacía yo. No, la pedra se trata de pasarla bien y aguantar un... Si la estás pasando bien, quieres aguantar un buen rato acá cotorreando, güey. A huevo. A huevo, durazno, algo más acá. Limón toronja. Es que Corona, tanto el de limón, limón y este, sabe como Sprite. Sí, va a ser más chesquito. Eso sí está más gasificado, ¿no? Sí, hay que decirlo, está más gasificado el de Corona que el de la Michelob, Este creo que me va a gustar porque me encanta el mango y el durazno. Está chido, güey, también está chido ese. ¿Qué tal? Me gustó más. A ver. Mango durazno. No, es un chesco, güey, ¿qué dices? ¿El de la Corona es un chesco, güey? Un Sprite. Sí, un Sprite acá con rebajadito en gas pero con un toquecito de pisto, güey. Oye, y Michael Ultra trae 98 calorías pero Corona trae 90. Ah, pero. No, pues sí, trae menos. Concho menos. No, pues sí, es algo, es algo que puedes tomar a consideración, ¿no, güey? No, me voy a calar, me voy a calar, me voy a calar, me voy a calar. Ya, 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 24 a estas de 90 calorías y luego te mamas un pinche. Un pan vaso llegando a tu casa, güey. Un pan vaso relleno de queso con aguacate. Al huevo, ya que como que nada es para, no sé cuánto tenga una chela, un trago normal, güey, pero 90 calorías se me hace poco para una bebida alcohólica, ¿no, mi man? 90 calorías, sí, la ultra. Cuánta la tía más, cuánta la tía más. Esta de hecho. Si está chida, Nos la acabamos, chingos? Para cerrar el video, mi mole. Está chingosísima, no, los tres, ¿cuántos, cuánto está cada una? Las coronitas, el 25, güey. Este es 25. Ajá. La de limón el 27 y las demás el 26. Ah, está más cara. O sea, más cara, dos, dos, un peso más. Dos pesitos. Dos pesitos, pero, güey, si la juntas, te juntas otro bote. Sí, al chile sí, pero ya tomando en consideración las calorías, los sabores, los precios, ¿con cuál te quedas? Vegana, el tiro, la, ay, cabrón, es que venimos de comer aquí. ¿Qué tienes tú, deja que llegues a los 30, compadre? Y esos pinches seductos van, yo ya tengo 40, te llevo 10 años, güey, ya se diga, oye, ¿cómo estás? Güey, se me entra el pinche, el, 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 el alma de José José, güey. O sea, que sí, le hagas, y le hagas a vos. Te vas a hacer para atrás, güey. Todas las fotos de alma de José José. A ver, ahí está, alma de José José, ¿qué cosa que es? Alma de José José. No, gente, las regresadas, güey, donde, así de, no, estos güeyes están, tienen los pinches empaques, se pueden pasear la salsa así en la boca, güey, se pueden meter así, el churro y la moto y todo. Les caben todo, mi madre. Agarren, agarren, yo nomás le digo una cosa. ¿Sientes que en algún momento, si te empezaste a averiar, nada, te vienes fuerte, andes por tesón, ¿no? Sí, eres bien de acá, se ve que eres de esos güeyes de, de bien buena madera, como don Lalo Mora, ¿no? Que vas a vivir tus, tus 88 años, 90, güey. Don Lalo Mora le dio COVID, y al COVID le dio Lalo Mora, güey, o sea, el COVID entró en el cuerpo de Lalo Mora, y dijo, güey, qué verga estamos aquí, güey. Desde ahí empezó a bajar la estadística de COVID, que dijo, no, güey, hay alguien más fuerte que nosotros, güey. El COVID se pulió, según estadísticas de los gringos, al COVID le dio Lalo Mora. Estaba enfermo, no, se lo metió, me dio Lalo Mora. El ronquito andaba, ay, pero no es una, jugando, güey, esos pinches viejones de antes. Es que sí, me sorprende, güey. ¿Qué les daban, compadre? No, mami, no, y sigue, y sigue pisteando el jefe, güey, acá, y cantando, y acá en la verga, y como Zenaida, siguen acá. ¿Cómo Zenaida? Enteros, güey. Nancy, 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 güey. Te quedas y dices, güey, y se levantan y, ay, me ven, te echaron un palo, güey. Si te llegan, es que todavía, uno, lo que estamos contando, ya llega medio pedo, ya no se te paga el pito, ya no se te paga, güey. Ni modo, hay palo de lesbiana, hija, bajarme los chescos de dulce, y ámonos, ¿no? ¿A poco no, ya dices, para no dejarte con hambre, hija, palo de lesbiana, ¿no? Para no dejarte con hambre, nada, sacar unos de doctor, unos chesquitos, y cada quien a dormir por su lado, ¿no? Para no quedar mal, mi güey. Sí, güey. Pero, se ve que don Lalo Mora todavía llega acá, no hombre, acá, con duecio, Te habían tún pales, no, mi respeto, tío. Bueno, Lalo Mora, pues nos echamos el brindis con este, antes de cerrar, güey, estamos bien a gusto, nos ponemos a colgar aquí, un buen rato, si es que tuviera tiempo el mole, y también nosotros, porque nos tenemos que regresar ya a Ciudad de México, pero qué gusto siempre taparte, carnal, y siempre es un caga de risa, verte aquí, mi mole. Bueno, hermano, ya sabe, y estamos próximos para invitarlo ahí a una pachanguita. Sí, ya para otra, lejos de grabar, que siempre está bien chingón, güey, porque la banda, la banda ve estos cotorreos que tenemos, y siento que está bien chido, y como que, pues nosotros casi, te das cuenta que casi no nos topamos, y cuando nos topamos nada más es como este tipo de espacios para grabar, o para cotorrear, güey, y siento que eso lo valora un chingo la banda, pero para la otra ya nos vemos para echar una pistita en forma, güey, y echarle el modo, ahí viene una camioneta, mi mole, no va a sacar el arma, no va a sacar el arma, no va a sacar el arma, tranquilo, tranquilo. Mártalo. Tranquila, avéntula, pinche. ¿Habrías aventar algo, sí? ¡Aaah! ¡Caño, caño, 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 ¿qué más de esos pinches datos de cual un video que te da un pendejo de que? Les va a aventurar una granada y lo pum, plum, me cae al mundo. Se le regresa. ¡Pum, a la verga! No, pero gracias por invitarme, compadre. No, tú pones un turno del norteñito y yo pongo el otro y así nos la llevamos hasta que cagamos sangre. Hasta que se funda el valero. Hasta que se funda el valero. Mi mole, chingo, gracias, saludcita, gracias a toda la banda que nos está viendo, ya no necesitan saber su nombre, pero sigan aquí al buen La Mole Chida, en todas tus redes, La Mole 82 en Instagram, en todos lados, aquí está mi carnal, le está reventando machín, no se pierdan hermanos de leche, buenas noches Don Femat, todos los contenidos que tiene aquí mi carnal, y también suscríbanse a este canal de paso para que vean más contenido con certificado de humildad. Nos pasamos a retirar mis maiz, y pues que hay algo que le quiero decir a la banda, una enseñanza mi mole que le dejas a toda esta gente morena que nos ve, güey, toda la gente color cajeta. Les voy a hacer una enseñanza, coman bien, pisteen rico y cojan rico. Si ustedes pueden hacer esos tres tipos de cosas en su vida, un buen plato, nunca anden comiendo pinches sopas instantáneas, coman rico. Una buena comida, güey. Cuando se sienten a pistear, mamense, y invierten el mejor alcohol en ti, no, pinche tílico, es. Si te gusta el whisky, cóprate el mejor whisky, no el que vas a la tienda y que la bolsa de hielo cuesta más que el whisky, no. Y échate, no te eches 17 palos, échate unos sabrosos. Uno bien dado, uno bien dado, bien sabroso, y viéndole a los ojos, viéndole a los ojos, que te estén haciendo la licuadora aquí así, carnal, yo te puedo decir que me puedo morir mañana, y me voy. Te vas contento. ¿Qué más? Mi mole, saludcita, con las buenas palabras, nos despedimos de este canal, y gracias por llevarse este videazo, bandita. Ah, qué chulada, mi mole, no mames, chico, gracias, carnal, quedó verguísimo, güey. Sí, muchas gracias, carnalito. Ah, nos dijimos quién ganó, ¿Tienes tiempo ahí? Sí, sí, dijimos. ¿Quién ganó? ¿Corona? Ganó Corona, ¿no? ¿Corona? Sí, la mole dice que ganó Corona o ganó Corona. Ganó Corona. Ya, compren las que les alcanza, están parecidonas ahí. Están chingonas. Ya me picaste, güey. Sí, están chingonas. Ahorita programa. Vamos a ver. ¿A qué va a ser el nuevo vuelo? A las nueve, ¿cara es, güey?